Gracias por continuar con nosotros. Pues acerca el Día del Padre y qué mejor que celebrarlo, que conmemorarlo, pues con una actividad que reúna precisamente a la familia y que la reúna evidentemente con una actividad pues que sea finalmente recreativa, pero también que de alguna manera fomente la actividad física. Se trata de la carrera atlética del Día del Padre y para platicarnos ampliamente de este evento que ya es prácticamente una tradición en León, nos acompaña Tania Hernández, coordinadora de la carrera. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y Jonathan Méndez, ya colaborador de Zona Franca. Muchas gracias. Pues aquí estamos con la vinculación con Tania. Hemos tenido un proyecto muy bueno. Entonces a partir de ahora también nos queremos vincular para invitar a más gente a participar en esta ceremonia tradicional ya en León. Perfecto. Muy bien. Pues Tania, platícanos un poco este evento que tendrá verificativo el 18 de junio, prácticamente este fin de semana. Platícanos un poco dónde es, quiénes están invitados, cuál es la mecánica para participar. Cuéntanos todo. Muy bien. La carrera del Día del Padre ya es una tradición en León, Guanajuato. El lema es quien da amor a sus padres, encontrará amor en sus hijos. Y esta carrera surge con la idea de dar un reconocimiento a la labor tan importante que hace el padre de familia en la casa. Es una manera de homenajearlo y de incluirlo. Porque obviamente el papel del padre de familia va cambiando en la sociedad y ahora no nada más es el proveedor. Ahora ya es más incluyente y se preocupa más por la formación de los niños. Entonces este es un homenaje al padre de familia. El evento se lleva a cabo el 18 de junio y se divide en dos partes, es decir, tenemos dos eventos en una misma sede. Por una parte tenemos la carrera del Día del Padre que tiene un costo, un costo general de 300 pesos. Correcto. A socios de Caja Popular Mexicana o personas que pertenezcan o participen en el maratón se les hace un descuento y les queda en 250. A personas mayores de 70 años es completamente gratis como un reconocimiento a toda la trayectoria que tienen haciendo deporte. Y a las personas con discapacidad también tiene un costo especial. La carrera infantil tiene un costo de 120 y se corre en diferentes modalidades. Esta carrera tiene un kilómetro infantil, 5 recreativos y 10 y 21 con premiación. Se reparte una bolsa de más de 65 mil pesos en las diferentes categorías y es de todas las edades, de niños de 2 años hasta personas de más de 70 años. Entonces en la carrera infantil invitamos a que el papá participe con el niño, es a las 10 y media de la mañana y tiene la oportunidad de ser el guía en su recorrido. Al niño se le da su playera conmemorativa y se le da un cintillo que dice que ennamora a sus padres encontrar amor en sus hijos. El papá mete la mano por un lado, se amarra por un lado, el hijo por el otro y lo va guiando en el camino. Una manera muy bonita de simbolizar lo que es el padre de familia en la vida cotidiana. Es una de las novedades de esta edición. Es correcto. Anteriormente hacíamos la carrera el sábado, hemos platicado con colaboradores y hemos estado buscando la manera de hacer del deporte un deporte más social, más incluyente y es por eso que la carrera se cambia para el domingo y el domingo la hacemos de esta manera. Correcto. Me parece perfecto porque es una forma finalmente de innovar, de tratar de enviar este mensaje, porque digo, no solamente quien participa sino quien los ve, con este lazo entre el padre y el hijo, se vuelve muy importante y además se vuelve, ¿estabas de acuerdo conmigo, Jonathan? Como un ejemplo. La cultura física no es fácil de inculcar en la sociedad en la que vivimos, pero si se inculca desde la familia y más el padre que en ocasiones, y afortunadamente yo me incluyo en ellos, de repente vemos al padre como el ejemplo, lo vemos como el héroe. Entonces, que aterricemos esto en la actividad física, yo creo que es un mensaje que durará prácticamente toda la vida. Sí, hecho también por eso quisimos realizar la carrera igual el mismo domingo. Igual algunos corredores o los papás corren primero y después la carrera infantil es después de la carrera de adultos. Por eso mismo quisimos que acompañaran también los papás a los niños, a los hijos, también como un ejemplo, como decía Tania, para inculcar también lo que es la cultura física y la actividad física también. Igualmente tenemos lo que es el festival, también ahí vamos a hacer ahí actividades también recreativas de cultura física y actividad física, igual conjuntamente papás e hijos o solamente los explosivos. Muy bien, perfecto. Tania, pues yo creo que este es un, como decíamos, ya es una tradición. ¿Es la edición, qué número? Doce. La doce ya, doce años con esta carrera. Doce a la edición. Sí, esta carrera, a diferencia de otras, o lo que tiene especial esta carrera es que es una carrera con nombre. De entrada ya no es cualquier día, es el Día del Papá. Entonces, viendo la capacidad de convocatoria que teníamos, no solamente para corredores, sino de familias que se unían a celebrar este gran día, nace la idea de hacer el festival del Día del Padre. Este festival es el otro evento al que yo me refería, es un evento completamente gratuito, en donde trabajamos de la mano con empresas socialmente responsables, trabajamos de la mano con gestores responsables para hacer un evento de mucha calidad. Secretaría de Salud va a llevar unos módulos donde se pueden checar glucosa, presión arterial, salud vocal. Jonathan, por ejemplo, lleva una exhibición de rugby, en un momento nos platicará un poquito de su participación en el festival. Tenemos a CODE, Secretaría de Desarrollo Social Humano con una Feria de Impulso Social, tenemos a varias asociaciones que se unen en cuestión de salud reproductiva. Y entonces se hace un evento en donde el niño puede ir a hacerle el regalo al papá. Tenemos un taller de barro, uno de cartonería y muchas, muchas sorpresas más. Realmente se pueden pasar una tarde muy agradable con actividades para toda la familia, ¿no? Sí, concurso de baile, rally deportivo, exhibición de rugby, exhibición de karate, exhibición de baile, exhibición de tango. Va a haber un concierto de tango mientras se hace una exhibición. Va a haber una serenata para los papás. Entonces, realmente es homenajearlos en grande. Bueno, y por lo que me doy cuenta, pues se va enriqueciéndose año con año el evento. Digo, esto es una dimensión de la que no tenemos conocimiento en otras ediciones y eso creo que es una parte del éxito que tiene la carrera. Me refiero a cómo va creciendo el evento, ¿no? En participación, ¿cómo han observado precisamente esa parte? La respuesta a la gente siempre es muy favorable. Estamos muy agradecidos con los medios de comunicación que siempre son portavoz de este proyecto porque sin ustedes no podríamos llegar a tantos lugares. Y la respuesta va muy bien. Estamos esperando cerca de 3 mil corredores y ya vamos como a un 80% de la capacidad del lugar. Entonces, vamos muy bien. Y dentro lo que yo quería compartir es esta vinculación que se hace en el evento con asociaciones. Jonathan es, aparte, un amigo mío, gestor deportivo, muy responsable de transmitir esto del deporte social. Y lleva una exhibición de rugby, no sé si quisieras compartirles un poco. Cuéntanos, Jonathan, tu aportación. De hecho, la vinculación que hicimos y la idea la propusimos hace más o menos un mes, más o menos. La asociación de rugby aquí maneja un entrenamiento o un complejo para niños con síndrome de Down. Entonces, el rugby lo maneja, bueno, suponemos que es un deporte agresivo y de mucho dinamismo, mucho contacto. Pero para ellos lo están organizando para integrarlos a los niños con síndrome de Down, integrarlos a la sociedad y que se apeguen directamente a actividades normales. Que sean como niños normales, tratados como niños normales también. Y también que hagan una función normal dentro de la sociedad. Entonces, quisimos adaptar y agarrar también este tipo de asociaciones, ese tipo también de ideas innovadoras a este evento también masivo, también para que los papás y los hijos convivan también con esta gente. Y llegamos a una cultura más plena en este ámbito. No los rechacemos, sino al contrario, los integremos también. De igual manera, tenemos a estos jóvenes que juegan un poquito de rugby. También tenemos lo que es una exhibición ya de rugby de alto nivel. Que tenemos un espacio también ahí en el centro de Explora. Y también vamos a colocar lo que es un pequeño juego de exhibición y un circuito también de entrenamiento para los papás e hijos que se diviertan un poquito más. Entonces, es un deporte un poquito nuevo también para que la gente conozca en ese sentido y salir un poquito del ámbito del fútbol, por así decirlo. Yo creo que el evento va creando nuevas ramas, nuevos objetivos y va alcanzando nuevos públicos y nuevos objetivos y una función importante. Ya está prácticamente dentro del calendario Atlético de León, que también eso es importante. Ya es un evento que se espera año con año, tiene ya su público y va creciendo. Y yo creo que eso es algo importantísimo. Recuérdanos, Tania, los costos y dónde pueden adquirir los boletos para participar. Las inscripciones están abiertas en las tiendas de deportes de Innova Sport, en Plaza Galería Las Torres y Plaza Mayor. El costo general es de 300 pesos. Socios de Caja Popular Mexicana 250, socios que participen en maratón o que se inscriban al maratón 250, personas mayores de 70 años gratis, personas con discapacidad o mayores de 60 a 250 también y carrera infantil 120. Específicamente para el público atlético, que no es menor en León, ¿nos podrías comentar más o menos cuál es el recorrido que harán para la carrera de 21 kilómetros? Sí, claro, que si sale de la Avenida del Niño hasta llegar a la calzada, le va a dar una vuelta a la calzada y luego toma hacia su izquierda donde está la gasolinería para doblar por el puente de Martínica. Muy bien. Baja por Malecón, en Malecón se va hasta Insurgentes, en Insurgentes agarra hacia el Adolfo López Mateos, da vuelta en el Gran Plaza hasta el Boulevard Las Torres. Correcto. En el Boulevard Las Torres retorna, pasa por Plaza Mayor y en la Avenida León vuelve a retornar, agarra otra vez a Adolfo López Mateos y agarra a Malecón. Más o menos será la misma ruta de los 10 kilómetros? Los 10 kilómetros, la variante es que el 10 kilómetros, en vez de irse hasta Insurgentes por Malecón, va a subir por el Boulevard Hidalgo y se retorna por el Vicente Baltierra, nuevamente para incorporarse a Malecón y salir a calzada. ¿Y 5 kilómetros? Es una vuelta a la calzada, sale a Avenida del Niño, calzada, le dan una vuelta y regresan. Perfecto. Ok. Es una parte importante para los corredores, ¿siempre están pendientes de dónde van a pasar? Va a haber, perdón por la interrupción, 8 puntos de hidratación y de animación. Para nosotros es importante la seguridad del corredor. Contamos con el apoyo de tránsito municipal que va a estar resguardando la ruta. Se encuentran dos ambulancias, una que va a estar fija en la meta y otra que va con los participantes. También vamos a contar con más de 20 jueces certificados, 15 jueces en bicicleta, aparte de los que están en meta, y jueces de ruta. Entonces, para nosotros es importante que el corredor viva una experiencia mágica y maravillosa. Que no se preocupe por otra cosa, ¿no? Que se preocupe por correr, por prepararse para la carrera. Y creo que es algo importante porque están de acuerdo conmigo que lo más importante de este tipo de carreras es su profesionalización. Que todo este tipo de detalles estén cubiertos. Digo, porque hay un auge en León de organización de carreras. Cada vez hay más en cada año y es algo excelente. Pero que no se descuiden estos aspectos que son importantes para los participantes, ¿no? Que no haya carencia de medallas, etcétera, etcétera. Todo este tipo de detalles que estén ya completamente cubiertos, ¿no? Es una parte de la logística de los eventos deportivos que no se puede descuidar. Sí, también dejar un poquito aparte lo que es el ámbito de negociación por lo mismo que es en carreras. Y enfocarnos directamente en lo que es la profesionalización. De enfocar lo que es la cultura física, tanto desde padres e hijos y también a la ciudadanía leonesa. Es lo importante de esta carrera que tenemos nosotros. Y ver la manera en cómo se van haciendo ahora ya las vinculaciones. Cómo el gobierno empieza a participar también más y se empieza a preocupar. Porque ciertamente ocupamos un lugar especial con problemas de diabetes en el país. Gracias. Guarajota ocupa el segundo lugar. Y aquí cada siete de cada diez personas tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, el gobierno empieza ya a preocuparse. Y no nada más a preocuparse, sino a aportar y a participar de manera más activa. La participación también de las empresas privadas es muy, muy importante. Tenemos empresas que se preocupan y que nos respaldan de diferentes maneras. Hay quienes en el evento o hay quienes le pagan la inscripción a sus empleados para que se activen. Prácticamente los envían. Los envían. Ustedes diez, órale. Vamos. Muy bien, pues les agradezco mucho. También les queremos compartir. Tania nos ha traído dos cortesías. Estas cortesías, explícanos, Tania, son para participar en el... Ustedes ponen la dinámica. Muy bien. Ya sea para que su público participe. Y con esta cortesía únicamente van a Plaza Mayor, afuera de las tiendas de deportes de Innova Sport. Y se les va a canjear por su pase para la carrera. Perfecto. Ya se les entrega ahí su kit, su playera, su número y todo. ¿Pueden inscribirse en la... En las cinco, en los diez, en los veintiuno o en la carrera infantil. Muy bien. Entonces, aquí están. Vamos a regalarlos a las primeras dos personas que nos contacten en redes sociales. Ya está lista ahí nuestra gente de redes para recibir solicitudes. Son dos pases. Digo, para que haya más participación, yo preferiría regalarlo por separado, ¿no? Que cada uno se lleve uno. Sí, porque luego se quieren agandallar todo lo que regalamos. Digo, no es muy justo. Y aparte, digo, si viene un padre de familia, pues ya compra el otro para su esposa. Sirve de alguna manera para incluir a todos. Entonces, son dos pases, las dos primeras personas que nos lo pidan en redes sociales a partir de este momento. Muchísimas gracias, Tania, por estas cortesías y por recordarnos este evento, este fin de semana. Los que no participen, vayan a la actividad del domingo. Intéguense con la familia, disfruten el día. Intéguense como familia y sobre todo hagan deporte, ¿no? Demasiado, es algo bien, bien, básico. Y pues ahí los esperamos con todo gusto. La cita es en Explora, Avenida del Niño, a las 8 de la mañana y el evento termina hasta las 2 de la tarde. Perfecto, muy bien. Pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Tania. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por el espacio. Vamos a mensajes, regresamos.